hola y bienvenidos a todos espero se encuentren muy bien en este otro canal vamos a estar viendo algunos casos esos casos que están olvidados que se necesitan difundir que no tienen muchísima información que no puedo hacerlos en el otro canal porque debería censurarlos mucho y lamentablemente hay algunos que no se pueden contar de otra forma va a ser muy variado porque además también tendremos algunos adicionales de los casos que suban el canal principal partes que no puedo agregar en el otro y que me gustaría que ustedes tengan para que tengan la información muchísimo más completa bueno a los canales chicos lamentablemente o algunos canales no nos permiten decir ciertas palabras a otros sí para evitar eso y poder subirles el mismo contenido con la misma cantidad de información abría este canal para hacer un adicional es decir como el caso que les voy a contar a continuación lo primero que les voy a contar es del 20 de julio del 2010 la fiscalía reportaba el hallazgo de una niña sin vida que había sido tirada en un paraje solitario a un costado del boulevard 2000 al este de la ciudad de tijuana en méxico calcularon que tenía entre unos 4 o 5 años de edad presentaba golpes en diversas partes de su cuerpo y si aún se informó había fallecido por asfixia pero no había denuncia alguna de niños desaparecidos que coincidieran con las facciones de esta niña nadie la buscaba nadie preguntaba por ella por lo que al ver que nadie la reclamaba y al ser desconocida fue nombrada en la investigación como el caso mariana guadalupe y divulgaron su imagen en diversos medios de comunicación y le dieron sepultura sin ser identificada sólo con el nombre que le habían elegido pese a que la procuraduría de baja california realizó diversos cotejos investigaciones y pesquisas tanto en la entidad como en las demás estados de la república a la menor se le tuvo que dar sepultura aún sin identificar fue un mes después cuando más de 300 desconocidos para la niña se juntaron para despedirla fueron estas casi 300 personas las que hicieron posible juntando el dinero entre todas para poder sepultarla le dieron cristiana sepultura el 28 de agosto del 2010 a un mes de haber sido encontrada para así evitar que fuera a una fosa común los niños que asistieron pusieron junto a ella muchísimos juguetes a modos de ofrenda todas estas personas sin darse cuenta se convirtieron desde ese momento en una familia una familia que la eligió muchas personas que se quedaron junto a ella mientras la velaban durante toda la noche para que no se quedara sola enviaron al cielo centenares de globos blancos en su honor mientras tanto debido a que pasaba el tiempo y no eran localizados los familiares o testigos que pudiesen identificar a la niña se difundió la fotografía con el propósito de conocer su nombre era lo único que se podía hacer para ver si alguien la reconocía si alguien la identificaba en algún lado alguien la tendría que estar buscando o al menos eso es lo que se creía es así como el 19 de enero del 2011 la foto llega hasta una familia en sinaloa quien al ver la fotografía de la menor manifestó que se parecía a una familiar suya la cual tenía mucho tiempo de que no veía y es así entonces como seis meses después de haber encontrado a la pequeña mariana guadalupe se da con su verdadera identidad y con la de sus asesinos como les dije en enero del 2011 las autoridades dan a conocer en conferencia quienes fueron los responsables de asesinar a la pequeña que la sociedad había identificado como mariana guadalupe su nombre era maría josé flores hernández de cuatro años de edad que tuvo la desgracia de ser la hija de jazmín guadalupe hernández garcía de 23 años que vivía con valentín gonzalo salas gonzález de 33 años pareja de la madre quienes tenían un hijo en común de alrededor de un año pero cuando fueron detenidos ambos se encontraban separados pero antes de esto ambos vivían en una pequeña casa que rentaban en un fraccionamiento del cañón de saenz donde existe una salida al bulevar 2000 en cuyas inmediaciones se encontró el cuerpito de la pequeña luego ambos huyeron junto al más pequeños de los hijos a sinaloa donde vivieron un par de semanas con la familia de jazmín a sus familiares le dijeron que llevaban las cenizas de su hija que había fallecido en un accidente más tarde se supo que estas cenizas pertenecían a las de un perro después ambos se fueron a la ciudad de guadalajara ahí estuvieron un corto tiempo porque no encontraron trabajo ahí es cuando se separa salas gonzález era un ex militar regresó a playas del rosarito donde había trabajado como guardia de seguridad y ahí tenía una ex pareja anterior a la de esta mujer que también tenía otros hijos el jazmín la mamá de la pequeña se quedó con su familia en guasave sinaloa donde vivió hasta el día en que fue detenida por agentes ministeriales de tijuana antes de detenerla ella ya se había detenido a este hombre ella confesó que era su hija pero igualmente le realizaron los correspondientes estudios de adn que confirmaron que maría josé era hija de esta mujer ahora que declaró la madre esto comenzó a pasar en marzo aproximadamente de ese año ella dijo no saber nada de lo que él hacía con su pequeña porque ella se iba a trabajar porque él no trabajaba y le dejaba a los dos hijos para el que él los cuidara pero como ella no era hija biológica de él al parecer él la golpeaba luego se desmintió y dijo que si conocía esto pero tenía miedo porque él le decía que le iba a sacar a su otro hijo que por eso no lo denunciaba si después dijo que en repetidas ocasiones ella vio como él la golpeaba a la niña y según las investigaciones esto fue así porque se veía un gran maltrato a lo largo del tiempo pero esta mujer cuando se enteró de que este hombre había asesinado a su hija lejos de denunciarlo lo acompañó a desechar el cuerpo de su hija como si fuera una bolsa de basura y ahí es cuando ambos huyen valentín gonzalo salas gonzález confiesa que él cada tanto la golpeaba no me guste actualmente de la niña señor fue un accidente pero si la golpeaba un accidente lo que pasó en ocasiones si la golpeé pero no de muerte señores pero porque la golpeaba ser una niña la niña se me cayó en el baño yo no sabía lo que él estaba haciendo él me lo cuidaba porque él porque él no trabajaba y yo tenía que estar trabajando en el 8 me golpeaba este hombre originario de tecualas nayarit dijo que su mujer sabía todo lo que pasaba y que comenzó a golpearla porque ella era muy traviesa y sucia la mató por traviesa y sucia ahora si fue un accidente porque no fue a la policía mientras tanto en esa conferencia ella al lado de él lloraba totalmente desconsolada por lo que él le había hecho a su hija y en un momento una periodista le preguntó si la extraña y ella no tuvo gestos al caso algo bastante poco creíble dijo que pidió ayuda que le pidió ayuda a la familia la familia no tenía ni idea porque ella fue con una versión completamente distinta obviamente ella comenzó a decir que él la maltrataba y él negó completamente de que nunca le había tocado a ella que si pegaba a la nena pero a ella no él es acusado por el delito de homicidio calificado agravado y jazmín guadalupe hernández garcía por el homicidio calificado agravado por razón de parentesco en el grado de complicidad y omisión del cuidado en ese momento se estaban por pedir aproximadamente unos 50 años de prisión para estos sujetos pero no hay información de cuál fue la resolución de los años que le dieron lo que sí podemos asegurar es que están en prisión y esta pequeña tuvo la mala suerte de nacer en una familia como esta y ahora pasemos al otro caso el 25 de junio del 2015 una mujer que paseaba su perro encuentra en una bolsa negra de plástico en una orilla rocosa en boston harbor de massachusetts dentro había una niña de cabellos rubios ojos cafés que tendría entre 3 y 5 años como no tenía identificación la bautizaron con el nombre baby dog tampoco se encontraron rastros de violencia en su cuerpo por lo que no se pudo determinar en primer momento la causa de su fallecimiento no está claro cuando murió la pequeña pero había cierto estado de descomposición cuando sus restos fueron extraídos de la bolsa de basura de inmediato se realizó un retrato robot con los rasgos de la niña que fue distribuido por las autoridades de massachusetts la policía publicó en facebook y lo difundió vía twitter también publicaron el pantalón a lunares y la manta con la que encontraron a la pequeña y la publicación había sido compartida más de 40 millones de veces lo que hace muy importante a las redes sociales cuando se utiliza para un bien las autoridades analizaron también estos objetos y tenían polen tanto en los pantalones como en la manta y establecieron que procedía de árboles y plantas de alrededor de boston este análisis de polen les sugirió que el cuerpo de baby dog pudo haber sido depositado en la costa y no arrastrada por el agua desde una gran distancia las autoridades estaban esperando los resultados de las pruebas de toxicología para determinar si la niña había sido envenenada o si ingirió drogas antes de su muerte y continuaron la investigación para descubrir quién era ella las autoridades pidieron como se acercaba el 4 de julio que la gente observaba si cuando los niños salieran a festejar o algo le llamaba la atención la ausencia de alguno de los niños o si había algún niño que siempre veían y luego dejaron de verlo esta es otra de las claves siempre mirar aunque uno no es un chusma por estar pendiente de algunas cosas sin embargo a veces cuando pasan este tipo de cosas puede ayudar muchas personas creían que podía ser una niña desaparecida en virginia occidental llamada alaya landford esta niña que todos creían que era ella desapareció con tan solo tres años de edad en el 2011 es un caso que luego de seis años se conoció su historia realmente ya que dos hermanitas de esta pequeña confesaron que en realidad quien le había quitado la vida a alaya fue su propia madre y que las obligó a callar se resolvió después del caso de baby dog por eso la gente pensaron que podía llegar a ser ella otra de las pistas que la gente quería que siguiera era que le daban los nombres de alrededor de 20 niños que estaban bajo custodia del estado y que estaban en cuidado de estas familias o de algunas familias temporales para ver si todos estaban bien obviamente en caso de niñas y ellos verificaron que todos estos niños se encontraban en buen estado no fue hasta septiembre del 2015 cuando una vecina recuerda que una niña que jugaba siempre cerca de su casa donde ella vivía no la veía desde el 2014 pero que a la madre la seguía viendo eso le llamó mucho la atención y cuando le preguntó dónde estaba dijo que protección familiar se la había llevado pero esta mujer no le creyó mucho e hizo la denuncia ya que veía a su hija parecida a la nena de la foto esta vecina que dijo que le habían sacado a su hija dio esa versión porque el estado años anteriores ya le había sacado a dos hermanitos mayores de la pequeña que esta vecina no veía hace tiempo pues luego gracias a esta mujer dan con la identidad de la pequeña se llamaba bella bond que nació el 6 de agosto del 2012 la madre de la niña era reichen bond quien fue arrestada junto a su novio michael mccarty las autoridades confirmaron que vela había sido asesinada a pesar del hecho de que la autopsia inicial realizada en el cuerpo no reveló la causa exacta de la muerte rachel bond fue acusada y se declaró culpable como resultado de un acuerdo de culpabilidad mccarty de 35 años de edad quien no era el padre biológico de la pequeña fue acusado por asesinato en segundo grado el 28 de junio del 2017 fue sentenciado a cadena perpetua con futura posibilidad de libertad condicional cuando estos sujetos fueron llevados a la corte el padre biológico de la niña tuvo que presenciar y escuchar todo lo que le hicieron según la fiscalía el golpeó con todas sus fuerzas a la pequeña en el estómago porque según él estaba poseída al parecer cuando ella llegó se enteró de que la niña no estaba con vida y lejos de avisar a las autoridades lo que hizo fue ayudar a encubrirlo ayudarlo a desechar a la niña pero antes la tuvieron unos días dentro de un refrigerador hasta que la arrojaron en el lugar donde fue encontrada su madre rachel bond fue acusada de cómplice de asesinato otro triste caso que por suerte tuvo la resolución de poder encontrar a los responsables que le quitaron la vida a esta pequeña y ahora los dos que siguen son para que podamos ver si se puede ayudar a encontrar con las personas que dejaron a estas niñas en estos lugares voy a comenzar con la beba de aragón como se la nombró quien sabe divulgando su foto difundiéndola hasta ahora no encontré ninguna noticia de que hayan encontrado a los responsables de el fallecimiento de esta niña así que vamos a difundir su historia la niña que fue nombrada como la beba de aragón fue encontrada sin vida el 28 de junio de este año dentro de una mochila envuelta en una sábana en los primeros momentos intentaron reanimarla a ver si tenía vida aún pero la niña ya estaba sin signos vitales por eso no pudieron hacer nada por ella tenía según dijeron en primer momento entre 6 y 24 meses pero luego comenzaron a decir que estaba más cerca del año y medio y los dos años la beba fue encontrada en una mochila abandonada bajo un puente localizado sobre la avenida zapatas y valle de los mixtecos en la primera sección de la colonia valle de aragón en ex alhuacoyot estado de méxico la fiscalía general de justicia de domex ofreció una recompensa de hasta 300 mil pesos a quienes aporten información para identificar a esta pequeña además otra gratificación monetaria de 100 mil pesos que fue ofrecida por brian libarón o lebarón quien recuerdan perdió a toda su familia no hace mucho tiempo atrás quien a través de una cuenta de twitter pidió que le ayudaran a compartir la información hasta que se dé con los responsables del caso también la denominaron la beba de aragón o la beba de nesa obviamente no se sabe quién la dejó ahí pero lo que sí se descubrió es la terrible verdad que en sus pocos meses de vida sufrió esta pequeña se pudieron apreciar lesiones contusas en rodillas y tórax edema cerebral secundario traumatismo cráneo encefálico además fue abusada también sexualmente y presentaba síndrome de kempe maltrato infantil creen que fue dejado durante la noche porque en la mañana a primera hora ya un hombre encontró la mochila en ese lugar en el lugar hay varias cámaras de seguridad y realmente no se sabe si es que no funcionan si es que se analizaron para saber si alguien había dejado a la niña y no hay información al respecto pero bueno espero y creo que lo deben haber hecho obviamente al no haber ninguna denuncia sobre la desaparición de esta pequeña es muy probable que los responsables sean quienes le dieron la vida porque alguien tendría que estar buscándola muchas personas se juntaron para pegar carteles con su rostro por todos lados lamentablemente creo que hasta el día de hoy no se dio con los responsables al menos no hay ninguna información al respecto y el nombre de esta niña aún no se conoce quizás difundiendo la imagen se pueda ayudar como en los dos casos anteriores y realmente no sé qué está pasando porque creo que los niños no vienen al mundo para ser arrojados así como si fueran basura el otro caso es el de una pequeña que ni siquiera se le dio otro nombre más que nada se refieren a ella como la niña de la hielera el cuerpo fue encontrado el 30 de agosto y sería una niña entre 5 y 10 años fue encontrada en un estado avanzado desde nutrición imagínense para que entrara en una hielera con esa edad también luego se dijo que tenía entre 10 y 14 pero la edad era aproximadamente 10 años que padecía de una parálisis cerebral en alto grado que murió por una neumonía unas 24 horas antes de ser encontrada tenía como les dije una desnutrición severa y quizás dijeron producida por esta misma enfermedad además el reporte médico indicaba que la pequeña sufría de alguna malformación congénita o discapacidad motriz y las lesiones que presentaban la lengua y el cuerpo pudieron ser provocadas por epilepsia y también estas lesiones podían ser originadas por su misma enfermedad que ella misma se estuviera ocasionando la fiscalía general del estado de baja california dio a conocer el retrato hablado de la niña que fue encontrada en las calles de tijuana las autoridades en principio pensaron que se trataba de un caso de feminicidio pero luego fueron comprobando debido a la necropsia que había fallecido producto de esta enfermedad igualmente se está buscando a los padres porque lo que hicieron fue un delito o a las personas que la dejaron ahí no se sabe si fue por miedo porque no tenían la plata suficiente como para enterrar a la pequeña pero esta no era la salida ojalá que pronto se arrepientan y den con ella y que den con el nombre de esta pequeña y ojalá que alguien porque estamos seguros de que a ella alguien la tiene que reconocer no hay noticia tampoco sobre si en algún momento la encontraron pero este caso es muy reciente es de apenas unos meses atrás y dan una línea de teléfono donde llamar al 089 o hablar a la fiscalía especializada en delitos de contra la vida en tijuana al teléfono 664 900 7430 continuar divulgando su foto sería de una gran ayuda también así como los dos casos primeros que les conté que dieron con su ubicación quien dice que estas dos niñas también puedan ser sepultadas como se debe y que demostremos que estas niñas no vinieron al mundo para ser descartadas bueno y esto es todo lo que quería contarles hoy me parece que los dos primeros casos nos dan la esperanza de creer que estos dos casos últimos se pueden solucionar y esperemos porque está pasando demasiado hay muchísimos casos similares a estos no sé qué está pasando en la sociedad que se desprenden de los niños como si fueran cosas realmente es preocupante pero por el momento nosotros como personas comunes lo que podemos hacer es ayudar y mirar bien al como hicieron esas mujeres que pudieron identificar a esas niñas que estaban faltando bueno y sin más me despido de ustedes cuídense mucho cuiden a los suyos y nos vemos nosotros en un siguiente vídeo chau 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 chau